Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a todos chavales A... bueno, al World Reveal Al trailer oficial de presentación de Call of Duty Modding Warfare Eh... salió ayer 30 de mayo Chavales, a... no sé a qué hora salió Específicamente porque fue a las 6 de la tarde Hora del Pacífico, ¿vale? Así que como yo soy de Sevilla, soy de Europa, soy de España Pues sale a otra hora, ¿vale? Y muchos de vosotros me habéis dicho Buo, eh... hazle una opinión Habla... ver, traile una opinión Me he estado aguantando durante todo el día de hoy Para verlo, me han mandado cositas Fotos, cabrones, soy una muy mala persona Amigos míos también me han enseñado fotos No he querido ver nada Obviamente solamente me vais a ver a mí Básicamente por el hecho de que no os quiero poner el vídeo ¿Vale? Porque eh... ya lo... Ya me ha pasado varias veces que cuando he puesto el vídeo Del World Reveal o el trailer oficial Como queráis llamarlo de presentación Eh... me ha saltado tema de copyright Y me han bloqueado el vídeo Y bueno, me han pasado cositas que no os quiero que vuelvan a pasar en mi canal ¿Vale? Básicamente Así que bueno, lo dicho El vídeo... eh... la... la línea de tiempo Si queréis verlo a la misma vez que yo Aunque ya vosotros lo habéis visto seguramente Está en 0-0 Cuando hago una cuenta atrás De 3... de 3 para atrás Y le doy al play ¿Vale? Así que bueno chavales Espero que me guste Obviamente Me... espero que tengo buenas impresiones Parece ser Está el vídeo 4 Está el número... el puesto número 4 en tendencias Y luego de esto eh... pondré supongo que una partidita de algo Para dar mi opinión ¿Vale? Así que nada chicos Le vamos a dar en 3... 2... 1... Let's go Ey... 18 Imágenes reales del juego Bueno... Empieza fuerte ¿no? ¿Bosque? Uh... han cambiado las reglas Bueno... hostia No me lo esperaba ahí coño Coño Joder... y justo esa peña tío ¿Ese... es eso ah? No Capitán Price ¿no? Oh shit Uy los pelotos de punta papi Hostia el juego se ve de putísima madre eh Bien. ... ... 25 de Ozzurra . Oh, shit Espera Esperate, esperate, esperate Porque me he puesto bastante Bastante nervioso, sinceramente Me he puesto muy nervioso al ver esto Se me han puesto los pelos de punta, eso es muy buena señal Chavales, voy a verlo otra vez, tío Necesito ver otra vez el puto video este, ¿vale? Voy a verlo otra vez, tío PG18, ya, lo he puesto, ¿vale? Imágenes reales del juego Tengo que analizar bastantes cosas que hay aquí Y creo que voy a hacer un video analizando el trailer totalmente, ¿vale? Hablando de cositas que salen ¿Vale? Importante, sinceramente Esto me... No sé, no sé, ahora mismo no sé qué coño decir, la verdad Tengo que escuchar todas las frases que dicen, chavales Wow, tío, que salga Que salga el pavo ese, tío Me encanta, tío Damn, son Vale, incursiones en las casas Tío, los juegos se ven muy bien, ¿eh? Como es ese juego Son como vándalos o rebeldes O cosas de esas, ¿no? Wow, tío Vale, parece el tema de Afganistán, ¿no? Por lo que estoy viendo otra vez Call of Duty Modern Warfare Muy bien Muy bien 25 de octubre, chavales Ok, ahora sí Ahora sí que sí Algunos antiguos camaradas dicen, tío Madre mía Muy bien, vale, chavales Ahora después de verlo dos veces seguidas Porque tengo que verlo, obviamente Vamos a pasar a la parte de, bueno De un poquito de comentar Lo que viene siendo Mis opiniones Y poco más, ¿vale? Así que, chicos Ahora volvemos con una partida De Modern Warfare 2 Para vosotros, jugadores Muy buenas, chicos Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a la segunda parte Del vídeo de mi reacción Al nuevo trailer Del nuevo Call of Duty de 2019 Llamado Modern Warfare Chavales, Call of Duty Modern Warfare ¿Vale? Lo acabo de ver Como habéis visto Lo he visto dos veces seguidas Básicamente no lo he visto más veces De fondo, ¿qué estáis viendo? Estáis viendo una partida De Call of Duty Modern Warfare 2 Mapa de Afgan Utilizando la ACR, ¿vale? Con silenciador Y una nuclear Que, bueno Que hace tiempo que no subo Una nuclear de Modern Warfare 2 Pues aquí tenéis una bonita nuclear En este mapa Jugando dominio, ¿vale? Así que, bueno Lo he dicho, chicos ¿Qué tal? Bueno, pues El otro día, por cierto Ayer 30 de mayo El día que salió el World Reveal Subí Lo que viene siendo Un vídeo de Modern Warfare 2 Me apetecía un montonazo Subirlo, sinceramente Hoy voy a subir otra vez Modern Warfare 2 No me lo esperaba Pero bueno Iba a subir un poquito De Modern Warfare 3 Pero al final Al final Modern Warfare 2 Un poquito más La verdad Viva la nostalgia Viva Call of Duty Y viva la madre que os parió Chavales Así que, bueno Lo que estaba diciendo Importante ¿Qué me ha parecido Este... Por así decirlo World Reveal De nuevo Call of Duty La verdad Un minuto 45 Que es lo que dura La presentación Me ha gustado Sinceramente Me ha gustado muchísimo Pero muchísimo 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 Se me han puesto Los pelitos de punta Bastante guay, tío Y eso Eso me gusta, ¿vale? Que un juego Que un trailer Me ponga los pelitos de punta Me gusta mucho Y me congratula demasiado Así que eso significa Que son buenas vibraciones Buenas cosas Y buenas... No sé Buenas cositas que vienen ¿Vale? Porque que un juego Que un video Me ponga los pelotitos de punta Me gusta mucho Obviamente En este video Bueno, en este video No me esperaba tanto No ponía Muy entusiasmado Este Call of Duty Este de año Pero al ver Que primeramente Es Modern Warfare Segunda parte Hay cosas que van a meter De los anteriores Modern Warfare Obviamente Otra parte Es que Bueno Continúa la saga No lo sabemos Y para mí Lo más importante Y lo que más He tenido de ganas de hacer Bueno, de ver Obviamente Es simplemente El hecho De que Bueno Pues Se centra En la guerra Moderna En esta guerra En la actual ¿Vale, chavales? En la guerra Esta es la que estamos Habitualmente Ahora mismo En el 2019 ¿Vale? Con armas químicas Con armas normales Y corrientes ¿Vale? Y lo más importante Es que están Los pies en el suelo Chavales Otro Call of Duty Con pies en el suelo Que la verdad Que me parece Bastante, bastante acertado Por su parte Al igual que ya estamos Un poco cansados Del tema de los futuristas Y bueno Que mejor que hacer eso Básicamente Así que bueno Me ha gustado bastante He visto bastantes cosas Eh, parece que he visto Como secuencias De, por ejemplo De Modern Warfare 2 Y Modern Warfare Normal ¿Vale? El Call of Duty 4 De toda la vida Bastante chula Me han gustado mucho Eh, luego está El Capitán Capitán Price O creo que se llamaba Capitán Price ¿No? Si no me equivoco Bueno Ese personaje Que, bueno Que el que No haya visto La saga de Modern Warfare La historia Venla porque Es increíble Sinceramente ¿Vale? Recomendado al 100% Así que bueno La verdad Tampoco puedo comentar Muchas cosas Pero bueno Más o menos Quiero comentar Algo de todo Lo que me acuerdo ¿Vale? Eh, otra cosa Importante 25 de Octubre La fecha El cual Se lanza Este Call of Duty nuevo Obviamente para Playstation 4 Yo lo jugaré en Playstation 4 Intentaré jugarlo en Playstation 4 Obviamente Y espero que Bueno Que, a ver También es decir No me quiero hacer ilusiones No me quiero hacer aquí Castillos de arena Ni nada de eso Básicamente Básicamente por el hecho De que Bueno Es un War Reveal Es un Trailer de presentación ¿Vale? El cual Ahí ponen que son imágenes del juego Eso es importante Pero luego Lo que conlleva es que Call of Duty Se centra mucho en el multijugador En un juego de multijugador Obviamente Bueno Pues yo quiero que el multijugador Sea la pronga Obviamente El modo multijugador No lo presentarán A lo mejor hasta para septiembre Por ahí Un trailer Del modo multijugador Como siempre han hecho En todos los años ¿Vale? Obviamente también haré Otro video de reacción Sobre ese multijugador Pero Mi opinión Y mi Vamos a decir Mi presentimiento Es que va a ser Muy parecido A Modern Warfare 2 Modern Warfare 3 Y Call of Duty 4 El último que sacaron Este rematerializado Pues igual ¿Vale? Creo que va a ser así Creo que Va a coger Esa dinámica Y obviamente También hay que decirlo Que a ver como Lo Por así decirlo Lo suministran ¿Vale? Tengo fe Tengo fe puestas En este Call of Duty Las tenía puestas En Call of Duty Black Ops 4 Se me fueron Totalmente Esas ilusiones Y esas ganas De jugar ese juego Le tengo mucho Mucho apoyo Y mucha alegría A esta saga Modern Warfare Porque Modern Warfare En la que hizo Que Call of Duty Se levantase Obviamente Y la verdad Que tengo muchísimas ganas Obviamente También quiero saber Vuestras opiniones ¿Vale? Quiero saber vuestras opiniones En la caja de comentarios Y poco más La verdad Poco más No puedo decir muchas cosas Porque es un vídeo Muy cortito De un minuto 45 Que tampoco te da mucho Para ver Básicamente Pero quiero saber Vuestras opiniones Sinceras Que os ha parecido Otro año más Otra misma mierda Básicamente Quiero saber vuestras opiniones Sinceras Que me lo digáis Obviamente Sin faltar el respeto a nadie Que eso es importante Obviamente Y bueno Ahí estamos con el apoyo aéreo Chicos En el mapa de Aghan Ahora vamos a reventar Un poquito ¿Vale? Porque Lo bueno de Aghan Es que te coges Te pillas el respawn enemigo De la bandera De cualquier bandera Básicamente De la bandera Esta de aquí arriba De la A Y te puedes hartar ¿Vale? Te puedes hartar bastante fuerte Y bueno Ahí lo que estoy haciendo ya Es con el apoyo aéreo Ya sabéis Que la nuclear Espero que haya nuclear MOAB O lo que queráis llamarlo Pero quiero que haya Que haya Una racha tocha De sacarse Y matar a todo O terminar la partida Me encantaría Y quiero verlo Obviamente Tengo muchas ganas De que sea Me hago una triple Por cierto Con los barriles Me acabo de dar cuenta ¿Vale? Y nada chicos Aquí me despido Yo espero que haya gustado La nuclear Está ya incoming Por ahí Ya le queda muy poco ¿Vale? Espero que haya gustado el vídeo Que me digáis vuestra opinión Que la quiero saber Obviamente ahí tenéis la nuclear El resto de 25 Nuclear táctica Cuando búhos quiere lanzarla Y ya la tiramos ¿Vale? Y nada chicos De verdad me despido aquí Espero que haya gustado Que votéis el vídeo Comentarme con lo parecido Comparte si te gusta mi canal Suscríbete Si no te has suscrito Sígueme en las redes sociales Que la tenéis abajo En la descripción Y nos vemos por supuesto En el próximo vídeo Adiós ¿Cómo hago una respuesta? Están ciegos Voy a recargar Misil predictor aliado Blanco neutralizado Blanco neutralizado Blanco neutralizado ¡Se ha acabado! ¡Quieres una nuclear! Y siempre ve ahí torriendo Más gente de ayuda al camino Más gente de eso Gracias por ver el video.